Bueno, hola a todos, me ha encantado este libro, de verdad me ha encantado. Lo he terminado hace 10 minutos y estoy súper emocionada, así que perdónadme si esta reseña es un poco all over the place. Vale, no lo he terminado hace 10 minutos, lo he terminado hace media hora porque me ha dado tiempo a hacerme este cutre cosplay de mi personaje favorito. Así que vamos a entrar en materia. Estoy bebiendo té a ver si me tranquilizo, pero no creo que pase. Ay, qué fantasía de historia. El problema de la paz de Joe Abercrombie, segunda parte de la trilogía, La era de la locura, que es de verdad me tiene el corazón robado. Ya hice una reseña de la primera parte de esta saga que os dejaré, vamos a decir que por aquí, saldrá por ahí para tocarme las narices. No sé ni por dónde empezar, estoy demasiado emocionada, me ha encantado. Es muy difícil mantener el nivel en una segunda parte de una saga tan alto como en la primera. Y Abercrombie es que siempre lo consigue, ya es la segunda vez que la segunda parte de una serie de sus trilogías, me gusta más que la primera. La otra es la del mar quebrado que está ahí, que ya os hablaré de ella cuando haga estas anteriores. Vamos a entrar en materia porque si no voy a estar aquí fangirleando como una loca. Y aquí habéis venido, aparte de aguantarme emocionada con mi cutre cosplay, a saber qué tal está este libro y si merece la pena leerlo. Así que, vamos a ello. El problema de la paz empieza justo donde termina un poco de odio. Nos encontramos con los personajes más o menos en el mismo punto. Tenemos a Sabinda Dunglotka que ha renacido de sus cenizas y está intentando volver a medrar en la ciudad de Adwa, cosa que se le está dando un poco regu, y a los héroes como Leo D'Ambroke y Estouro Caso que son incapaces de vivir bien en paz. Para ellos la paz es un inconveniente, un problema, que deben solucionar cuanto antes para volver a su vida de guerra y gloria. También tenemos a Orso que está haciéndose la idea de lo que supone ser rey y la problemática que arrastra. Y está, la verdad, un poco perdidito. Y a Rike, o Rike, yo la llamo Rike, me gusta como suena Rike, además es noruego así que seguramente sea Rike. Rike sigue por el norte con los problemas que le causa su habilidad para ver el futuro, su ojo largo, y buscando una solución para ellos. No quiero dar muchos más detalles por no hacer spoiler, pero a grandes rasgos. Esta va a ser una reseña muy corta porque es una reseña de una segunda parte y realmente no hay mucha tela que cortar a no ser que te metas en spoilers y no quiero hacer spoiler. Una reseña superficial, una reseña rápida. La narrativa sigue siendo magistral. A ver, Cromby tiene un don para meterse en la mente de los personajes y meterte a ti en su mente, incluso narrando en tercera persona, como lo hace él. Él narra en tercera persona y en pasado, la narración más tradicional que pueda ver. Y en cambio consigue trasladarte a la historia y consigue que veas perfectamente los distintos puntos de vista. El ritmo es bastante más rápido que en otras obras suyas, de hecho se me ha hecho mucho más ameno que el primer libro, tarda mucho menos en terminarlo. Y me ha enganchado mucho más rápido, quizá porque yo ya me sentía muy apegada a los personajes y quería ver cómo se desarrollaban. Me hubiera gustado que Ricky saliera un poco más, aunque lo que sale... Tela. Perdón. Pero bueno, el ritmo se me ha hecho mucho más ameno, mucho más interesante. En cuanto a la historia, la historia en este caso es vertiginosa. Da un giro inesperado, realmente yo no me esperaba esta salida que han tenido algunos personajes. Y que en cambio funciona perfectamente dentro del mundo y se desarrolla de una forma perfectamente creíble y además muy coordinada. De tal forma que tú vas saltando de una punta a otra del mapa sin sentirte en ningún momento... No es una temporada rara de Juego de Tronos en las que los personajes no están siendo inconexos. Tú te mueves de un lado para otro y te sientes... Sientes que todo tiene sentido y que todo tiene una razón de ser. La verdad es que eso es una pasada. Del world building no quiero hablar porque ya hablé mucho en la reseña de la primera parte. Sigue siendo el universo de la primera ley, seguimos viendo esta post-revolución industrial. Aunque, si hablamos del world building, hay que mencionar las preciosas pullas que Abercrombie tira continuamente al sistema actual. Está todo el rato metiendo unas cuchilladas a la situación actual que son brutales, muy necesarias y a mí la verdad es que me han encantado. A ver, Abercrombie es un maestro en esto de decir las cosas sin decirlas. Es británico. No me hace falta que diga más. Pero bueno. Y lo último, lo que más me ha gustado de este libro y lo que hace que esté aquí fangirliando como una loca y que haya decidido sacar un vídeo de él, a pesar de que normalmente no hablo de segundas partes, es los personajes, el desarrollo de personajes. Aquí me vais a permitir ponerme sentimental, me he encariñado un montonazo con ellos, especialmente con Orso y no lo esperaba. La que tiene más protagonismo es Sabine. Sabine, no puedo decir lo que pasa porque es un spoiler, pero sucede algo en la vida de Sabine, tremendamente relevante, y ella sigue desarrollándose acorde a su personaje en todo momento. Sigue siendo esta persona manipuladora y fría que usa a todos a su antojo para conseguir lo que se propone. Y está muy bien desarrollada. Pero sin duda el que más me llega al corazón es Orso. Orso en la primera parte era un alcohólico disoluto y un absoluto canalla. No mala persona, simplemente un aragán, un holgazán, alguien que no se esforzaba por nada. En esta segunda parte vemos a Orso intentar salir adelante con las responsabilidades que supone ser un rey, con lo que supone llevar el peso de la corona. Y Orso quiere hacerlo bien. Orso no quiere decepcionar a todo el mundo una vez más. Y vemos como al luchar contra viento y marea las cosas nunca le salen como él espera. Y como incluso cuando ha perdido cosas que para él son muy importantes, sigue abogando porque la gente a la que quiere sea feliz. De verdad ha habido una escena al final que me ha partido el corazón. Lo he pasado realmente mal. Y no era una escena triste, simplemente era triste solo para Orso. Y es un personaje maravilloso. A ver, Crombie tiene este don, tiene este don de meterte en la historia y hacer que te encariñes con sus personajes. Y la verdad es que no puedo recomendar suficientemente esos libros. Si no conocéis a Aver Crombie, pues podéis empezar por El Marquebrado, que es literatura... Es juvenil, pero cualquier adulto la puede disfrutar. Es juvenil elevada, no juvenil de naderías, tiene su aquel. Y si ya os gusta la novela oscura y tal, podéis empezar por la primera ley o podéis directamente empezar a leeros esta saga. Que aunque no te hayas leído la anterior, aunque no te hayas leído la primera ley, se sigue perfectamente. Y si te la has leído es delirioso, la verdad. Así que bueno, esta es mi recomendación, leed a Aver Crombie, leed mucho a Aver Crombie. Y espero que os haya gustado el vídeo, aunque sea muy cortito, y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!